Boy, miren, que tal, venite para acá, no te da fobia, no, no, solo que, venite, el clima, mira donde vas a caer, si te caes, el clima ayuda porque, esta bien rico, mira de donde venimos a pie, ay de veras bien, dijo, papá, mira, 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 vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a agarrar el Giorgio porque, si no, por, se va a caer, Dios mío, hasta donde andamos nosotros, solo de ver, está bien chulo, ah, miren, si, cuidado, solo de ver, venite Giorgio, de la mano con mamá, ay, que rico el aire, papá, aquí si está, aquí si está, aquí si está, a darle, a darle la mano, a darle, 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 a Ya ni llega, ¿a dónde termina el... Es que ellos agarraron para los templos que no hemos visitado a nosotros. Es que estos ya los visitamos, ya según nosotros. Quizás él agarró como... Pero da fobia, va. Jordi, allá ve, yo te dije que ahí. Es que da miedo porque aquí no hay baranda, no hay nada. Y una vez que uno se caiga aquí... Ya no huele. ¡Oh, no! Sí, está tan criado como... ¡Ja! Acá hay otro templo, es el que pasamos, el canal descubierto. ¿Yo quería algo allá? Es más grande ahora. Papá, y aquí cuando un cuero se caiga... No, ya tomé. Cuando un cuero se caiga de ahí, ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Imagínate. Ajá. Tened mucho cuidado. ¿Me puedes dejar mi suerte en el robo? La llegas, tú, poca. Mira, caza. Mala, mía, sí. ¡No te quedas, no! ¡Ay, no te quedas, no! ¡Ay, no te quedas, no te quedas! ¿Más, no te quedas, no te quedas. ¿Más, no te quedas, no te quedas, no te quedas. ¿Más, no te quedas, no te quedas. ¿Más, no te quedas, no te quedas, no te quedas. No, no te quedas, no te quedas. ¿Cómo se ve aquí? ¿Cómo se mira aquí, muchachos? ¿Cómo se mira aquí, muchachos? Lágras, chuchas. Miren qué. Miren la gran montaña de Petén. Llegamos con mi esposa, los niños. Cuidado, mi amor. ¿Estás que es Rebe? ¿Todo bien? Está bien. Cuidado, mi amor, no se vayan a subir. Ya no se mira más, Frina, ¿vale? Ya no, solo esas dos se miran, Rebe, yo voy a mirar por vos de aquí. Dale, tres, dale. Vaya la que no. Vaya la que no descubrieron supuestamente y las otras dos. Ajá. Tres, cuatro hay. Ahí hay dos, las que están de frente a frente. ¡Mamí! Ah, sí, dos, tres. Ahí hay otra, ¿eh? Y aquí miro al jabalí, trocha al tigre, calle Black. La boca al tigre va a estar allá. Cerca, mi amor. El tigre, mira, va a darse de dónde. Al tigre lo va a encontrar, sí. Pero está segurito. Bueno. ¿Qué será? ¿Estás bien, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Ah, bien. ¿Todo bien? Polaica. ¡Muy chica! ¡Tiene la alerra que está ahí, miren! Miren ustedes. ¿Estás queriendo? No, 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 no. Aquí. Ajá. Y solo de allá para acá. Ya así como que, uff, te vas a ir. Ajá. Nosotros nos subimos a la mitad y el que está allá una vez nos regañaron. Yo ya no me quería bajar. Yo ya no me quería bajar. Yo sí, pero a gatas me bajaron. Me agarró una así, mira, la tembladera. Dije yo, ¿cómo le bajaron? Ajá. Yo le dije a aquí, muchachos, ¿cómo bajaron? Mira. Le agradecí a Dios porque había una salida para allá y venirse por el monte. Yo ya no me bajé. ¿Qué? Vaya. ¿Y cómo lo vayas y ella? No te explico. Sabría explicar eso. Fíjate. ¿Sabes? Cuando vos miras lo que sí. Solo las grandes. ¿Sabes cómo? Ajá. Que ellos tenían, ellos tenían como el sentimiento y el corazón de los monos, de los micos. Ellos andan tirándose. Ellos no se fijan si se van a caer. Cambio nosotros, ¿sí? Ellos no tenían palabra en la vida. Oh, no, Lé. Es. Si tan solo te pusieras a pensar, bajar de aquí para abajo. Ja. Pues eso. Yo decía que yo soy un amigo así. Yo te digo que ese día, yo ya no me bajé. Ya no me bajé. Yo le dije a la Jackie, ya no aguanto el miedo. Lo malo es de que en media vez, eso agarra los pies, sube y el zapato se pone como de los puros nervios. Mira que. Mira, te termina de completar. Yo me pegué un arralón. Yo ya no bajé, te lo digo así. Ya no bajé, yo me tiré por el mundo. Yo eso dije. Cuidado. Yo eso dije. Dije, si tú tienes escalas ahí, yo voy a subir. Este es el templo 4. Mira. Este es el más grande. Está perual. Ay, cómo van a avanzar. Se han pura. A mí me nervio me da. A mí no me da nervio. A mí sí me da nervio. A mí no me da nervio. Y ese es que no está. Jordi, quieto. Allá vas a ir a subir, mira. Ese es más alto todavía que es. ¿Ya hay otro más alto? Sí. ¿Cuál aquel? Sí. Miren ustedes que sinceramente. No hay agua porque ya no vamos. Dame un poco a mí. Sí, porque yo voy a bajar del galón. No quiero borrar. Véganse para acá. Bueno. Ahora sí. Vamos. Lucho. Sí, ma. Agarrar de la mano. Jordi. Esta va a ser una experiencia e inolvidable. Mamá nunca va a ser tú. Ya no vas a venir, ya no van a venir, digo yo. Ahí sí que. Solo Dios sabe, la verdad. Solo Dios sabe si volvemos, no volvemos. No bajar. No bajar en inglés. Wait, do, day, day, algo así. O do, algo así. Days. Wait, do, algo así. Wait, do, algo así. Despacio. Oigan, ¿cómo se oye? Otro aguacero, muchachos. ¿Oye? No, hombre, llenas tablones. Y mi morraleta, muchachos, es la que está allá abajo. Bájate, mi amor, despacio. Porque si te cae, mira, ojo. A mí lo que me gusta es el aire, como un airecito bien heladito. Es por los árboles. Te ayuda a uno bastante. Bueno. Si soñas esto, pues vale la pena. Pues te digo que a mí me gustó el estudio social. Lo que es la naturaleza, todo esto me gustó. Y hoy lo estás pisando. Y hoy lo estás pisando y... Viviendo. Viviendo. Es cansado, realmente es cansado, pero es hermoso usted. Sí. ¿Qué pasa? Cansado, pero hermoso. Buenas. 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 Son gringos. Son gringuitos. Cansado, cansado. Yo le iba a hablar en inglés, pero... Pero luego me di cuenta que yo solo en lengua puedo. ¿Cómo es que los gringos... Jordi, ven. Esperame. ¿Cómo es que los gringos luego se aprenden el idioma de uno? No. Ni tanto, fíjense. Ah, no. Jamás. No tanto. Que se diga, que se diga, no creo. O sea, yo mismo regreso allá hasta a ver. Todavía. No voy día contrario. ¿Todavía hay señal? Ellos ahorita están subiendo porque van a ir a ver la tarde. ¿Es verdad? Sí. Los que vienen ya un poquito más tarde es porque... De la tarde. Van a ver. Pero mira, una maravilla. No sé si has visto. Aunque sea un montaje. O sea, no es montaje. Me da, me da, me da nostalgia. Hay gente que ha hecho... ¿Cómo se le es? Una tarde. Eso, en Petén. Yo voy a ir aquí porque allá es la... En Tical. Ahí se mira, pero... A mí sí, mi hermano. Excelente. Excelentísimo. O sea, que los mayas en otras palabras, ellas eran más de las gradas que lo... Ellos no tenían miedo prácticamente. Ajá. Porque ¿cuándo van a hacer esto? Ellos no, si ahí tenían sus gradas. Ah, porque eso se digo yo. Lo que no he visto yo, si hay un video donde mayas suben las ruinas. O escala. Para ver si a gatas o caminando lo hacía. A gatas. Ajá. No, no, Boris. Hay gente que no tiene... Mire ese Junior. Ajá. ¿No tiene mío? Este no. Ah. Ahorita que se era en la casa de él, sí se pasa parado y con lámina. Ah, igual que nunca, Antón. Él mejor no mirarlo porque más que uno lo bota... Es cierto, ya uno siente como que uno se va a caer primero. Y nunca es así tan malo. Sí, nunca está en el gallo para eso, wey. Ay, Dios, esto. Cuando viene al aire y lo toma la lámina. Ajá. Da miedo, ah. Uno se estáis diciendo miedo bajo y ellos... Sí, así hace. ¿Qué es lo que se está casada, ¿sabes? Nunca con cemento, wey. ¿Con cemento? Fundiendo columnas hasta allá arriba, wey. Tiene daño. Se la robaron la moroneta de vos. No, se la robaron, muchachos. Y que si aquí se la robó gente de Cente, ¿eh? Lo hubiera dejado en el cruce. Pobre, cuidado, mi amor. No. Te vas a caer. Bueno, entonces, ¿qué te fijas? Se robaron la moroneta. Todo bien. Ahí la llevamos y todavía pesa. Ajá, todo bien. Porque nosotros andamos aquí todavía. Vendemos chichitos. O sea que usted considera que hay gente que no tiene fobia. ¡Charen, vénganse! Sí, y lo he visto por eso. ¿De qué hay gente que no...? Le vale 20. Ajá. Más si no se aman o ya traen ese espíritu. Ese instinto, me imagino. Porque sí. Como el mozón del gaúl. Bueno, ya subí. Bajan los que vayan a ser militares. Oh, no tienen miedo a nada. No tienen miedo. Yo les digo, yo ya me probé a subir allá, pero ya no me bajé. ¿Qué? Ya no me bajé. Qué miedo. Ajá. Voy a dejar este video por acá ustedes. Fuimos a pasear hasta arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi arroz.